muy buenas compañeros y compañeras de magic aquí continuamos con al que me en este caso con una grull de lobos y hombres lobos un mazo que ya existía que ya era fuerte pero que se va a ver todavía más reforzado si cabe va a incluir dos incorporaciones nuevas que ha sacado al que me posiblemente hay más lobos y hombres lobos pero bueno yo de los listados que estaba viendo hoy de cartas me atrevería a decir que estas dos incorporaciones pueden ser posiblemente las más relevantes y ya veremos como dije el otro día si estos eran los lupinos que estáis viendo aquí acaban acaban quedándose en este tipo de mazos en estas grull de los hombres lobos en esas mono green etcétera porque bueno a ver no está mal es una 4 4 por 4 arrolla prisa pero luego para aprovechar esa habilidad de que entre con x contadores más uno más uno hay que profetizarla entonces es un poco yo creo no lo que yo comentaba el otro día que en turno 2 en un mazo como este no te vas a ver profetizando una carta no tú en turno 2 en un mazo agresivo lo que quieres es estar bajando permanentes criaturas en este caso a la mesa que luego puede haber algún turno que se te queden descolgados dos manas y lo profetices etcétera pero ya digo es una carta que me genera y un poco de contradicción porque cuanto antes lo profetices más lo vamos a aprovechar porque entra con x contadores más uno más uno donde x es la cantidad de turnos que hemos comenzado desde que han sido profetizados por tanto cuanto más tiempo estén profetizados más potente va a ser esta carta pero por contra es lo que digo no que un mazo agro normalmente son partidas de 5 6 turnos máximo para aprovechar esto y que fuese un finisher habría que profetizarlo cuanto antes y es lo que vengo diciendo que en turno 2 turno 3 tú lo que quieres es estar bajando algún pino de estos a la mesa no alguna amenaza fuerte no estar profetizando te unos heraldos lupinos entonces por eso digo que ya veremos si esta carta acaba cuajando o no luego la otra incorporación nueva serían estos cuatro estas cuatro copias perdón de cachorro tenaz por 1 1 1 2 no son malas estadísticas malas estadísticas que al entrar al campo de batalla nos va a permitir ganar una vida y luego cuando lancemos nuestro próximo hechizo de criatura esa criatura va a entrar al campo de batalla con un contador más uno más uno un contador de arrollar y un contador de vigilancia adicional sobre ella por tanto este cachorro tenaz es una cartaza que ni siquiera es rara fijaos que es infrecuente la podéis canjear ya ir corriendo a canjear las aves es un cartonazo está por ejemplo yo si me atrevo a decir hago aquí mis pronósticos mis previsiones que sí que se va a jugar o sea que sí que se va a jugar ya sea en estas grupos de lobos y hombres lobos como en mazos mono green que el otro día por ejemplo yo no la traje cogí un listado vamos hice el vídeo según salió al que me no pude testear nada y no caí en incluir este cachorro tenaz y no sabéis lo que luego me dolió dije pero como no incluido a este bichillo con lo bueno que puede llegar a ser no tú aquí bajar de este cachorro tenaz y a continuación otro otra criatura que tendré con un contador más uno más uno arrollando y con vigilancia es que es una es una locura y luego bueno oye si no en el peor de los casos por uno es una uno dos que al entrar en al campo de batalla gana una vida y tiene ya otro drop de coste uno ya veis que ya llevamos ocho en estos dos mazos que a lo mejor era un poco lo que le faltaba antes de que saliese crimson bow no que no tenía esos permanentes de coste uno ahora ya tiene ocho gracias a crimson bow y al que me por tanto más estabilidad para un mazo como como este luego vamos a llevar ya pues lo habitual cuatro clases explorador un par de lobatos del canto de la jauría ya sabéis que yo soy fan de esta carta este lobo se va haciendo enorme si por ejemplo este lobo entra después que el cachorro tenaz y entra con un contador de arrollar pues que se vaya haciendo grande y ya arrolle pues pues va a ser una amenaza buena cuatro copias de líder de la jauría licántropa lo de siempre si doble coste verde pero es que merece totalmente la pena la ventaja de cartas que puede aportar es buenísima y es que por dos es una 33 tiene que ir las cuatro copias a pesar de ese doble coste verde cuatro copias de naturalista de que sí que ya sabéis que nos puede rampear y que luego si pasamos a la noche pues oye le va a dar más uno más uno a todos nuestros bichos y nos va a seguir rampeando coste tres por los fijos busca tormentas temeraria una 23 que va a ir dando prisa a alguna criatura que vaya pisando la mesa y más uno marcero o más dos marcero y arrollar si pasamos a la noche cuatro copias de todo la versión nefasto se podrían meter tres por eso que es una criatura legendaria pero es que es tan sumamente buena la vas a querer tener siempre porque cada vez que un lobo que controlamos haga daño de combate a un jugador vamos a estar robando carta entonces si está el líder de la jauría licántropa aporta ventaja de cartas todo larga que os voy a contar luego encima si pasa la noche tiene una habilidad activa y es que pagando x montaña y bosque le daría más x marcero y arrollar hasta el final del turno alguna de nuestras criaturas y ya sería una 44 ya digo todo volar si se podrían incluir tres por eso de ser legendaria pero vamos que si incluyes cuatro ni tan mal bueno ya en los costes más altos porque pensad que llevando líder de manera ascendente conviene llevar algún coste 4 vamos a llegar los cuatro eran los lupinos y vamos a llevar también un par de ermitaños malhumorados que por cierto me quiero corregir el último día que traje esta carta que el canal la comenté mal esto es una 3 3 por 4 que siempre que reciba daño va a hacer esa misma cantidad de año a cualquier objetivo es decir si la bloquean o si le tiran una chispa luego podemos devolver esa misma cantidad de año a cualquier objetivo al jugador play walker criatura lo que sea pagando 2 va a obtener más 2 marcero hasta el final del turno y luego si pasa la noche que aquí es donde lo dije mal siempre que un permanente que controlamos aquí ya no es el ermitaño aquí ya es cualquier permanente que controlemos reciba daño en este caso el vengador de la jauría aullante haría esa misma cantidad de año le devolvería esa misma cantidad de año a cualquier objetivo y luego igual pagando 2 obtiene más del marcero y aquí sería ya una 44 en vez de una 33 bueno un par de copias pueden no estar mal tierras pues llevamos 20 más cuatro estrellas de aplastacranos 24 más el naturalista de que si es que no rampea yo creo que son más que suficientes para un mazo como éste así que nada vamos a probarlo y espero que salgan unas partidas bastante divertidas y sobre todo potentes porque a mí esto me parece un auténtico mazaco bueno pues oye venga esta mano bueno a ver estaba no tiene un problema tiene un problema gordo que es que si salgo de turno 1 con este líder de manera ascendente de turno 2 no voy a poder hacer líder de la jauría licántropa posiblemente o sí porque acabo de robar una tierra que me lo va a permitir así que vamos para adelante venga vamos a hacer una salida perfecta para ver también si esta selenia de ganar vidas no me planta aquí una voz de los cómo se llama voz de los escondidos o bueno no sé el bicho ese que cada vez que gana vidas se empieza a hinchar como un auténtico demonio el líder de la jauría licántropa ahora iré con él busca tormentas vaya nuestro oponente se ha atascado o el líder le ha dado mucho miedo o no sé qué ha sucedido aquí pero bueno bueno vamos a por la siguiente partida así vamos sobre todo las cartas nuevas que aquí no nos había salido ninguna la mejor salida sin duda con este mazo es salir de turno 1 con el lobo nuevo que te asegura que el siguiente lobo que vas a jugar en el turno 2 pues te entre ya con un contador más uno más uno arrollando y con vigilancia por tanto va potencia tu turno 2 una barbaridad a ver si hay suerte y lo pescamos ahora y lo vemos en acción aquí está aquí está aquí está vale el problema es que el problema es que a ver podemos hacer turno 2 profetizar esto pero me parece un poco una salida un poco floja no me la quedo todo con el fin de ver las cartas nuevas esta sí tiene más sentido esta sí tiene más sentido cual me va a quitar uff difícil pues que las tierras van giradas también es que las tierras van giradas es que la clase te aporta mucho valor luego a larga partida cogido con pinzas todo esto vamos cachorro bueno aquí salta ya el trigger ya la próxima criatura que juguemos bueno puede ser otro puede ser otra mejor dicho otro otra criatura de estas otro cachorro tenaz bueno puede ser una opción no era el que yo pensaba pero bueno podemos seguir la cadena y fijaos entra siendo una 23 que vuelve a dejar ese testigo para la próxima criatura que vaya a entrar los heraldos lupinos pues bueno a ver también en turno 3 me gustaría vale genial me gustaría mucho más esto lo que pasa es que esas dos tierras que tiene a divertas el oponente me dan bastante miedo realmente sí podríamos mandar a los heraldos lupinos a la habitación del tiempo de no sé si habéis visto bola de dragón o os gusta la habitación del tiempo no esa habitación del tiempo donde iban a entrenar una semana y equivalía a un año no les podemos mandar ahora y que cuando vuelvan pues oye sean sean dios pero bueno creo que es más óptimo ahora mismo en turno 3 hacer esto yo creo va a morir algo posiblemente si me temo que va a morir algo si me está diciendo buena diciendo si mira te la voy a matar no te preocupes vale va a matar aquí a nuestro cachorro pero bueno el cachorro ya ha hecho su función vale ni siquiera se va a molestar en matar al cachorro o sea al cachorro le da igual pero de todas formas para hacer eso porque no has parado al de 4 pregunto eh o sea yo pensaba que iba a intercambiarlo con el cachorro que iba a dejar que entrase el daño y que de esa forma le diese luego menos uno menos uno pero para hacerlo así no era mejor opción parar el de 4 pregunto eh lo mismo se me está a mí escapando aquí algo pero bueno vamos a ver tiene aquí el oponente dos tesoros te puede hacer ya una sangre en la nieve así con la gorra vale nos quita ahí una carta muy muy importante porque esa busca tormentas creas que no te potencia bastante vale creo que vamos a mandar unos heraldos lupinos a la habitación del tiempo van a ir allí a entrenar duramente o sea tienen que tienen que salvar el planeta tierra y lo tienen que hacer bajando a la mesa siendo un bicho enorme o sea siendo una 8-8 arroya prisa o sea que sea una bola ahí que entra y que no haya nada que se pueda hacer con ello vale aquí pues nada nos van a crujir un poco como veis por desgracia vale bueno a ver estos no han ido de momento a la habitación del tiempo pero bueno en un momento dado pues eh pueden ir haciendo el apaño de momento y luego tenemos aquí más bichos con prisa o sea aquí todo lo que entra va a entrar a a pegar duramente al oponente vale llave del archivo esto que hace cuando entra al campo de batalla selecciona carta libre y luego descarta una carta vale y esto cuesta 4 agrega 2 manar de cualquier combinación de colores ostras pero es muy lento eso realmente no vale vamos a pasar aquí al nivel 2 4 y 3 7 le voy a poner aquí el contador que esto arroya y le dejamos en 1 y ojo que tenemos aquí a los heraldos lupinos que están ahí entrenando están entrenando duramente y esto si ahora robamos tierra en el siguiente turno pues oye entraría ya siendo una 7-7 día del juicio final vale dependemos ahora mismo de robar una tierra o no o no porque puede tener un remover a la velocidad instantánea a ver yo aquí puedo exponer la guarida de la hidra pero eso es peligroso es muy peligroso porque nos la puede matar con esas 3 tierras que tiene abiertas que las puede tener por supuesto y ahí ya me quedaría tiro de 2 tierras no de una para bajar estos heraldos lo que pasa es que el oponente tiene todavía 6 cartas en mano bueno eso es lo que más me desconcierta de todo y lo que más me preocupa que tiene todavía 6 cartas en mano hombre lols la reina reña nuestra amiga la cansina disculpadme pero si robamos una tierra si robamos una tierra nos llevamos la partida vamos vamos fijaos que bicharraco madre mía han estado ahí han estado entrenando en la habitación del tiempo y han bajado a la mesa ahí con toda la fuerza y vamos en cuarta o quinta fase por lo menos de superguerreros lupinos bueno venga vamos a por la siguiente hemos visto que al final estos heraldos lupinos si pueden llegar a tener una función es lo que yo digo de turno 2 yo no lo veo en un mazo agresivo estar profetizándolos pero en un momento dado cuando te sobra el manás se alarga un poquito la partida como es ahora el caso pues si pueden llegar a ser útiles si podrían llegar a serlo venga vamos a jugar un par más vale dame un segundo y bum bum si venga me la voy a quedar si venga vamos a ir con esto vamos a ir con el cachorro tenaz que deja ya su testigo para el siguiente bicho que juguemos cubil de los go no pasa nada el testigo ya lo ha dejado de alguna forma eh podría ir yo aquí con la saga o podría ir con esto que entra siendo una 3-2 vigilancia roya tampoco está mal pero puede ir con la saga también ya digo si voy a ir con esto porque me temo que ser mi tallo malhumorado seguramente lo vamos a jugar así que venga vamos a ir aquí con tierra girada y ahora turno 3 haremos busca tormentas temerarias y oye al final es un ataque de 6 cría temible esto que es a ver una 1-1-1 por dos vuela al comienzo de tu paso final cada carta de dragón de tu mano gana te cuesta uno menos lanzar este hechizo de forma perpetua de forma perpetua ojo eh vale vamos a ver si quiere bloquear no quiere bueno no hemos tenido una mala salida pero ahora hay que intentar uff vale sabe dónde está el peligro aquí el rival se está cociendo una monorred ya he visto por ahí algún listado me estoy encontrando alguna que otra se está cociendo la monorred ojo que vuelve ojo con la monorred que vuelve vale voy a poner aquí dos contadores posiblemente vale yo voy a ir a poner contadores también voy a pagar aquí tres vidas contra toda una monorred si estoy loco pero es que ahora le ponemos aquí otro contador a esto que arrolla o sea entonces nada vamos a seguir para adelante y luego en el siguiente turno este ermitaño malhumorado pues puede hacer un buen trabajo sin duda alguna encima es que este líder de manera ascendente es un super líder porque esto ataca defiende te hace de todo vale el dragón del puente dorado en versión floja porque esta versión es más floja que la anterior en cuanto a que en cuanto a que si es objetivo de un hechizo vale un momento porque si voy a pegar va a ir a por esto yo aquí podría pegarle de 5 le podría pegar hasta de 7 pero creo que no me interesa o sea le podría pegar hasta de 8 perdón porque esto arrolla y le dejaríamos en 2 pero que me aporta eso es que no me aporta nada no voy a ir con esto con este otro estos ermitaños aquí tienen un problema si los quiere matar a base de chispas ahora mismo le puedo devolver el daño a la cabeza por tanto tiene aquí un problema con estos ermitaños si no los bloquea son ya letales si los mata con chispas se lo devuelve a cabeza y si los bloquea también bueno a ver si los bloquea de 1 por ejemplo no o con un bicho más pequeño pues ahí ya no no me puedo dormir los laureles me está pegando de 4 y 4-8 y tiene aquí bastante maná vamos a ver ahora qué hace con todo este maná también los puedo hinchar en el siguiente turno si no los a ver yo ya tengo letal con ellos pero bueno con uno solo incluso que no fuese bloqueable también tendría letal tiene un problema con los ermitaños creo que no va a poder salir de esta creo está aquí poniendo el cursor ahí encima como loco diciendo ¿qué hago con esto? ¿cómo me quito esto de encima? bueno pues fijaos llevamos dos en el listado nada más y los dos van a ser claves en esta partida me parece a mí creo creo es que una monorred ¿cómo se quita esto? pues con fuego y a esto si le cae fuego te va de vuelta o sea que nada bueno pues oye ya habéis visto que pueden ser claves que tienen ahí una habilidad que ojo que puede dar bastante bastante guerra bueno venga vamos a jugar otra vamos a jugar otra que hemos empezado vamos de forma espectacular con unos heraldos lupinos recién salidos de la habitación del tiempo con los ermitaños estos que son intocables porque vale sí tú mata algo que te va a ir de vuelta a partir de aquí ya solo puede ir a peor difícilmente va a ir esto mejor hemos visto ya de las cosas hemos visto al lobo nuevo o sea hemos visto ya un poco todo así que bueno yo creo que voy a jugar otra partida y a ver venga sí me la voy a quedar no está mal turno 2 hacemos la clase y fuera voy a saludar aquí a mi oponente a Yukio Toko que de cuenca no debe de ser y ya digo turno 2 clase explorador turno 3 busca tormentas temerarias por ejemplo venga vamos aquí con la guarida podríamos haber perfectizado y los heraldos pero es lo que digo que de turno 2 no de turno 2 hay que bajar una clase un líder de la jauría algo por el estilo uff ragdos esto huele a bichos que van a morir me imagino me imagino que esto huele a bichos que van a morir el busca tormentas poco va a aguantar aquí yo creo vale nos va a matar esto oye han salido muchas chispas nuevas aquí en alchemy por lo que veo porque el rojo veo que está fuerte o por lo menos está jugando mucho vale ahora siguiente turno podríamos bajar a tobolar que desde luego creo que va a ser la opción o pasar al nivel 2 y profetizar heraldos lupinos podría ser otra opción pero ya digo creo que bajar a tobolar es la opción sin duda bueno tres tierras el rival se puede quedar aquí a jugar chispas se puede quedar aquí a jugar el remove a la velocidad instantánea puede hacer un poco a ver esto que hace hace dos puntos cuando lances tu próximo hechizo instantáneo conjuro exilia las tres primeras cartas de tu biblioteca y puede jugar una de esas cartas hasta el final del turno o sea que esto es chispa claro es que por dos hacer únicamente dos te tenía que aportar alguna ventaja extra bueno a ver ventaja de cartas de alguna forma bueno yukio toko taski ha dormido encima del teclado o que ha sucedido aquí a ver esto lo puede jugar hasta el final de su próximo turno por tanto vale ventaja de cartas buena esta voy a hacerlo así no es lo mejor desde luego dejar aquí un tobolar ahí al bulto al descubierto con un rival que lleva negro lleva rojo tiene seis cartas en la mano pues tobolar tiene bastantes papeletas de morir pero bueno vale no había leído veis esto pasa por esto pasa por no leer las cartas porque si yo sé que esto va a suceder posiblemente me profetizo el heraldo lupino a ver el jugador objetivo muestra todas las cartas con valor de maná de dos o más de su mano ya nos ha quitado el heraldo tú eliges una carta de entre esas exilia esa carta si una carta fue exilia de esta manera ese jugador selecciona una carta del libre hechizo de romper las expectativas y la muestra vale y ahora yo cual elijo hombre el bruto de jengire no esto me puede dar guerra la rueda de molino no que parece aquí está esta me la quedaba yo joder macho y la muestra y esto que y luego la puedo jugar a ver yo esto yo esto no lo sabía esto esto pasa por venir aquí a jugar sin haber salido las instrucciones o sea porque yo si no me quedo el bruto obviamente yo para que quiero la rueda esta de molino si esto es malísimo nada voy a hacer una guarida de uno no puedo hacer tampoco mucho más por desgracia venga venga si aquí vaya otro tobolar y pasamos a la noche donde pues bueno a ver yo si sé que es esto hubiese cogido el bruto de jengibre que oye por lo menos mira le hubiésemos ido poniendo contadores tenía la evasión que el rival lo podía matar si por supuesto pero bueno cosas que que ya iremos o por lo menos ya iré yo aprendiendo sobre la marcha con alquemy cosas que que bueno si me he mirado más o menos no estoy como el primer día que ese día si que no sabía nada si me he mirado un poco todo por encima todo lo de conjurar etcétera pero bueno hay cosas como esta que por ejemplo se me escapan yo esto no no me lo esperaba o sea no vale llave del archivo segunda vez que nos la juegan parece ser que es una carta interesante a ver cuando entra el campo de detalle de girada entra el campo de detalle selecciona una carta de libro de hechizos de llave y luego descarta una carta claro o sea te quitas una pero te aporta otra y luego da dos manares de cualquier color o sea te rampea pero es que cuesta cuatro me parece muy lenta pero bueno segundo jugador que nos encontramos que la juega posiblemente tiene un potencial que yo no estoy siendo capaz de ver un, dos, tres sí voy a seguir optando por aporrear a mi rival y hacer un super tobo al que se salte las chispas vale vamos a ir con esto y ojo que ahora el líder de manada ascendente o tobolar entrarían con un contador más uno más uno bueno vamos a ver si somos capaces de cerrar la partida y me voy de aquí con un pleno porque yo creo que después de esta ya no voy a jugar ninguna más más o menos ya hemos visto todo hemos visto al cachorro heraldos o sea que eso ha sido lo mejor del vídeo para mí el bajar ese bicharraco bueno ha concedido al oponente pues nada bueno pues nada aquí dejo el aquí dejo el vídeo a ver si me voy enterando de cómo funcionan estas cartas de porque claro he cogido ahí la rueda esta de molino que era la peor opción sin duda de hecho la he cogido porque pensaba que era la que se iba a quedar el rival pero bueno bueno pues nada aquí dejo el vídeo un poquito más corto y de lo habitual me estoy planteando hacer este formato de vídeos que por cierto si estáis todavía viendo el vídeo en este momento aprovecho para preguntaros os gustaría un formato de vídeos algo más corto que en vez de 40 45 minutos fuesen yo que sé 25 o así más o menos algo más corto que habrá gente que me dirá no yo es que quiero ver los 45 gente que me diga no con 25 ya me hago una idea bueno os pregunto si me lo queréis dejar aquí los comentarios genial si no posiblemente haré una encuesta o si no posiblemente haré lo que cada día vaya pudiendo o me vaya apeteciendo más y ya está bueno que nada muchísimas gracias como siempre por haberlo visto os dejo el listado aquí en la descripción y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente